¿Qué tal amigos? Nosotros somos TQPY y queremos mirar un saludo a toda esa gente de Notizuria.net Vamos a mostrarles un pedacito de nuestro tema, se llama Devuélveme Vamos a cantarlo 1, 2, 3 Devuélveme el amor que un día yo te di Devuélveme las ganas de sentir y de vivir Devuélveme el amor, los besos que te di Devuélveme el color azul del cielo, el que perdí El día que te vi partir ¡Woohoo! Como una bella de día no tengo para que vuelva Y tengo que ver si te iluminas Y con tus besos me apagaría con la misión de Notizuria Devuélveme el amor, los días yo te di Devuélveme las ganas de sentir y de vivir Devuélveme el amor, los besos que te di Devuélveme el color azul del cielo, el que perdí Devuélveme el amor, los besos que te di